Bueno chicos, bienvenidos, bienvenísimos a un nuevo vídeo de Minecraft en Ozoland y bienvenidos a un episodio especial que llevamos ya varios días sin traer ninguno al canal ya que hemos estado a tope con los directos, con los vídeos de Fortnite y con absolutamente todo así que sí, hoy toca vídeo especial de Ozoland en Minecraft para enseñaros todos los avances que hemos estado haciendo en nuestra serie y bueno, sobre todo en nuestra casa, la verdad porque si me pongo a mostrar los avances que ha hecho cada uno de los integrantes no acabaríamos hasta mañana así que sí chicos, en este vídeo para los que no estáis viendo los directos voy a dedicarme a mostraros que avances hemos hecho en los últimos días en la serie de Ozoland y aparte también vamos a avanzar algo más para que obviamente no sea solo un vídeo perdiendo el tiempo así que para empezar vamos a estar comiendo que por cierto, para los que no estáis viendo los directos sabéis que en los últimos vídeos que he subido de Ozoland teníamos muchos problemas de comida pues bueno, tengo que decir que ya problemas de comida no vamos a tener porque mi granja está funcionando perfectamente y como podéis ver tenemos 59 huevos fritos y 38 de pollo y esto es solo pues un poco de comida que he agarrado podría tener stacks infinitos de comida si es que lo quisiera así pero bueno, vamos a ir a dormir antes de nada porque se está haciendo de noche y si anochece pues la verdad es que no voy a poder enseñaros mucho así que dormimos y ya está bueno, de momento todavía es verdad que seguimos viviendo aquí en nuestro refugio improvisado que hicimos desde el principio de la serie pero es cierto que ya pronto podríamos irnos de aquí y podríamos empezar a mover nuestras cosas, cama, etc. a nuestra mansión porque como podéis estar viendo, sí, está muy pero que muy avanzada chicos muy avanzada estoy muy contento la verdad, o sea como está quedando la casa me parece preciosa, no sé qué pensáis vosotros de la casa decídmelo en los comentarios pero en mi opinión pienso que está quedando hermosa o sea literalmente me encanta la estética de arquitectura que he elegido para esta casa ya sabéis que esta casa no es de ningún tutorial ni nada la he diseñado yo desde cero y la verdad que creo que para haberla diseñado yo solamente desde mi cabeza ha quedado bastante bonita la verdad he de decirlo así que bueno, si queréis vamos a enseñarla por dentro vale, vamos a enseñarla por dentro para que os explique un poquito donde va a ir cada zona de la casa y para que va a servir y así podéis entenderlo mirad, aquí tenemos la entrada principal las escaleras es cierto que las he puesto de este material pero posiblemente elija otro material que seguramente sea cuarzo próximamente solo que como aún no hemos ido al Nether pues el cuarzo no lo tengo disponible pero bueno, esta sería la entrada principal aquí no habrá mucho simplemente colocaré algunos cuadros bonitos y elegantes por aquí para que le den un toque bastante bonito a la casa pero poco más, ¿no? simplemente va a ser como un espacio pues de entrada a la casa luego si venimos por aquí tenemos este pasillo que si lo seguimos nos llevará hasta la cocina esta es la zona de cocina o al menos eso tengo pensado sé que de momento no es demasiado bonita que digamos pero pues sí, quiero enfocarlo al lugar donde cocinar pues precisamente los pollos, los huevos, lo que sea y en el futuro es cierto que quiero llenar todo esto de comida todas estas cajas la idea es que estén llenas de comida para que cuando tenga que ir a explorar o a una mina o cualquier cosa en vez de tener que pararme a cocinar pues directamente venir a cualquiera de estas cajas y agarrar la comida que me apetezca así que en los directos posiblemente próximamente estemos llenando todas estas cajas de huevos fritos y de pollos asados eso por ahí la cocina es algo muy útil que tampoco tiene que ser demasiado bonito, ¿no? bueno, si continuamos por aquella parte de aquí aquí tengo pensado con el mod de los muebles que ya sabéis que tenemos algunos mods que incluyen pues sofás como podéis ver algunos muebles y tal pues aquí tengo pensado hacer el salón principal, ¿no? y de alguna forma pues colocar también cuadros por aquí estanterías, por aquí un sofá, una lámpara que caiga del techo en fin, un poquito de estética, ¿no? para darle un toquecito más bonito detrás de aquella puerta, porque veis que está tapada ahora os voy a enseñar lo que hay, porque tengo que enseñaroslo después lo estáis escuchando ya un poco por ahí pero antes vamos a pasar a la parte de arriba subimos por aquí y encontramos esta otra zona de aquí, mi idea es que caiga una lámpara enorme que tengo que hacerla yo no sé cómo lo haré, pero esa es mi idea aquí tenemos un grandioso balcón que todavía no sé cómo lo voy a poner y también me faltan por hacer vallas aquí para ponerlas, ¿vale? pero bueno, del otro lado pues exactamente lo mismo un balcón que da pero al jardín exterior bueno, de este lado estará mi habitación donde yo voy a dormir todavía no tengo muy claro dónde voy a poner la cama ni nada de eso, seguramente la ponga aquí pero bueno, pues no sé, ¿no? seguramente mi habitación será aquí y aquí pues hacer como una especie de baño que aprovecharé para poner pues aquí pues una bañera, no sé cositas de decoración para que todo quede más lindo, ¿no? y aquí pues un pequeño balcón para observar el jardín bueno, ya estáis viendo allí cositas a ver, todo esto es de mi propiedad es decir, vamos a ver es que son muchas cosas, claro si no habéis visto los directos han pasado demasiadas cosas que tengo ahora que contaros primero de todo la mascota de Sergio murió hace dos días aquí, justamente en mis terrenos de mi casa como veis le han hecho una tumba aquí murió por un creeper no sé si hay algún clip en Discord o algo para que podáis verlo pero sí, murió en directo Sergio quería darme un susto cuando yo saliera de aquí de la puerta y justo vino un creeper por detrás y ¡pum! explotó y murió la mascota de Sergio y pues le han hecho aquí una tumba en recuerdo del Quetzal la verdad esta tumba pues la terminaré quitando pero de momento voy a respetar el duelo de Sergio y no voy a ser mala persona y le voy a dejar la tumba ahí de momento de momento bueno, luego los huertos que tenemos aquí no sé si los habéis visto pero pues funcionan perfectamente no nos necesitamos tanto ya pero pues aquí tenemos unos huertos que no sé si se quedarán ahí para siempre supongo que no supongo que no, de hecho bueno lo que os estáis preguntando ¿por qué tengo un elefante aquí atrapado? pues sí en uno de los directos también Vidal, Ex y Sergio me ayudaron a traer un elefante que ya sabéis que era una de las cosas que yo quería tener en mi casa un elefante libre y suelto para que pudiese ir por donde quisiera así que sí el sueño al final se va a hacer realidad por mi jardín por el jardín de mi mansión va a haber un elefante andando libre o sea que de momento no podemos soltarlo porque se escaparía para allá pero cuando ya tengamos todo vallado pues pues lo soltaremos para que esté libre por cierto hablando de vallas he delimitado con bloques de tierra donde va a ir la futura muralla de mi casa este puente no es mío ¿vale? este puente lo está haciendo blandiflus para llegar hasta su casa así que eso no nos vamos a meter pero veis todos estos bloques que he puesto por aquí ¿no? que siguen por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí pues bueno esos bloques serán la futura muralla de mi mansión lo que haya de la muralla para afuera no es de mi propiedad lo que haya de la muralla para adentro es todo mi terreno bastante grande por cierto en el cual haremos pues jardines y cosas muy chulis pero ya pues poco a poco primero quiero centrarme en terminar la mansión y una vez tenga terminada la mansión pues encargarme realmente ¿no? de lo que viene siendo eh... bueno chicos perdonad es que he tenido que que reiniciar en el minecraft porque me había crasheado literalmente bueno lo que estaba diciendo es que primero eh... mi idea es con... eh... terminar la mansión y luego ya pues continuar con el jardín etcétera vamos a ver quiero mostraros también esta zona de aquí esta mini casetita que seguramente os habréis preguntado ¿para qué está aquí? o algo ¿no? porque claro es un poco extraño ver una pedazo de mansión como es la mía que es que lo siento mucho pero es que me estoy enamorando de mi casa o sea a ver lo dije el otro día en directo soy consciente de que no es una casa simétrica pero creo que eso le da un toque ¿no? o sea que esta parte de aquí no sea igual que esta creo que es lo que hace que la casa se vea realista ¿no? porque realmente en la vida real hay muy pocas casas que sean simétricas pues porque queda como muy plano ¿no? una casa totalmente simétrica entonces yo he querido darle pues con ese toque de realismo para que parezca una mansión de la vida real así que bueno lo que decía que os preguntaréis que esta casetilla que qué pinta aquí ¿no? que qué es esto si un almacén o algo pues no esto básicamente es una mini caseta con un ascensor como podéis ver que si bajamos encontramos aquí nuestra granja perdonad por el ruido soy consciente de que es insoportable y pues aquí es de donde salen todos nuestros pollos todos nuestros huevos fritos como veis tenemos un montón y muy bien a ver mirad si queréis voy a agarrar algunos huevos y nos vamos a ir a la cocina para que veáis como funciona y lo fácil que podemos conseguir comida ya la verdad es que estoy muy contento con ese tema porque ya sabéis que al principio de la serie teníamos muchísimos problemas de comida pero afortunadamente ahora se han terminado esos problemas ¿no? y mirad que rápido es esto o sea cocinar aquí huevos es como conseguir comida súper rápido porque ponemos aquí los huevos y mirad como van saliendo van saliendo solos no tenemos que hacer absolutamente nada lo vais a ver mirad pum 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 van saliendo huevos fritos espera 5 segundillos pasa a recogerlo y ya tienes 16 huevos o sea esto es vamos esto es una bendición la verdad pones aquí los otros pim pam pum pim pam pum pim pam pum pum pim ahí lo tienes y ya está y lo tiene y este que te sobra se lo tiras ahí está perfecto y así de fácil puedes conseguir comida aquí o sea vamos esto ya es increíble pues eso en un directo me dedicaré a hacer esto todo el rato almacenaré un montonazo de comida en todas las cajas y así pues ya no tendré que cocinar nunca más en la vida yo creo que al fin y al cabo es una es una buena estrategia ¿no? yo creo la que he pensado a ver ¿qué más nos falta? por enseñaros vamos a ver vamos a ver que yo piense vamos a dormir porque no tengo todo esto todavía bien antorcheado y lo último que quiero es que me explote un creeper y tenga que volver a construir algo así que vamos a ver mimimos ahí está perfecto y ya está yo creo que no me queda nada ah no 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 si vale si me queda si me queda si me queda por demostraros cosas no os he enseñado el jardín trasero de la mansión porque a ver esto podéis decir que es jardín pero esta es la parte delantera de la mansión ¿vale? porque se supone que la entrada va a estar como por ahí la entrada de la muralla va a estar allí vale pues la parte trasera de la mansión está por aquí ¿vale? vienes por aquí pim pam y estás en la parte de atrás esta zona me parece preciosa porque tenemos vistas directas al río vistas directas a la casa de Chema y al prado me parece vamos precioso y el spawn lo tenemos por allí no se alcanza a ver por los chunks pero lo tenemos muy cerquita ay Dios mío que me he caído que no seré yo tonto ¿no? no seré yo tontísimo bueno que me encanta la zona del jardín trasero me parece preciosa la verdad ¿qué va a haber en el jardín trasero? os estaréis preguntando porque es muy grande yo os lo voy a responder inmediatamente en el jardín trasero que todavía está muy o sea le falta mucho va a haber una gran piscina que ya he marcado de aquí caerá una cascada de agua y por aquí será toda una piscina enorme y preciosa luego ya lo habéis visto no podéis evitarlo me he traído un cocodrilo sí me he traído un cocodrilo desde el pantano que está por allí cerca de la casa de caobeta me lo he traído fue muy divertido lo hicimos en directo y conseguimos hacerlo es agresivo pero de momento está bien todavía yo no sé dónde lo pondré cuando el jardín esté terminado quizás le hago un estanque especial más pequeño para él o algo así pero como ya podéis estar viendo me gusta me gusta tener animales exóticos en mi mansión porque vamos a tener un elefante un cocodrilo y tengo que enseñaros una cosa más por cierto esta parte de la casa vale que veis aquí esto no es que esté sin terminar se va a quedar así me apetecía que se quedase el techo abierto y aquí pondré unos cristales esta zona va a ser la zona de taller aquí será donde estén los yunkel las mesas de crafteo en fin todas esas cosillas ¿no? pues que que son importantes y pues lo vamos a llamar el taller esta parte de la casa que está como un poco como podéis ver separada de de la demás de la bueno de las demás partes de la casa no sé explicarme el hecho pues eso será el taller ¿vale? como una especie de garaje o algo así pero taller y ahora si abrimos en este pasillo tenemos algo lo estáis viendo lo estáis viendo nos hemos tameado un chocobo si nos hemos tameado un chocobo Sergio me ayudó y como veis tenemos un chicote chocobo que lo podemos que lo podemos montar oye de verdad ah vale porque tenemos que vale pues espérate tranquilo ¿vale? vale following lo podemos montar y va a toda leche mirad lo rápido que va esto tú mirad mirad o sea es que esto es increíble lo rápido que va ¿vale? esto es muy increíble yo todavía no puedo creer que un chocobo vaya tan tan rápido es alucinante ¿para qué sirve? no sirve para mucho realmente no voy a mentir si queremos ir de viaje por ahí o algo pues nos lo podemos llevar ¿qué pasa? que hay un problema con mi chocobo que yo cuando lo dejo suelto porque habéis visto que yo lo tengo aquí encerrado ¿no? en este pasillo y diréis que malo tío ¿por qué lo encierres ahí? pedazo de sinvergüenza no es porque quiera es porque es una obligación mi chocobo es un sinvergüenza porque vais a ver que cuando lo dejo suelto el hijo de la rata se va a por los cultivos y se me los come los cultivos ahora mismo no lo hacen ¿no rata? a ver es que el chocobo por lo visto come cultivos entonces mis cultivos que están todos bien creciditos ahora no lo hace ¡ala! que sinvergüenza tú pero si el otro día se me iba todo el rato a comerme los cultivos y no podía hacer nada bueno y podemos sentarlo también espérate ¿cómo era? ¿cómo era? que yo no soy muy bueno para estas cosas espérate espérate es que hace lo que le da la gana te lo juro mira wandering vale wandering no sé qué significa creo que es como explorando o algo así vale podemos hacer que se siente si lo hacemos que se siente a ver es que el otro día entonces estaba bugueado es que el otro día incluso cuando yo lo sentaba bueno bueno que entra un cerdo aquí por la ventana pero ¿qué pasa? ¿que esto es tu casa? ¿o qué? madre mía el otro día cuando lo sentaba el chocobo se iba andando sentado o sea que estaba bugueado supongo vale pues entonces ahora vale tú tranquilo no me grites no me grites que a mí me da mucha rabia que me griten vale entonces ahora ya sí podemos dejarlo tranquilamente o sea ya sí podemos entonces dejarlo sentado en cualquier parte sin tener que encerrarlo vale vale pues lo vamos a dejar aquí aparcado ¿qué os parece? a mí me parece increíble que esté aquí pero a ver hijo mío te puedes es que también yo te digo que eres un poco tonto tío es que eres un poco tonto hijo mío de verdad te lo digo vale ahí siéntate ahí sitting ahí vigilándome el jardín trasero perfecto bueno ya hemos terminado yo creo con lo que sería básicamente el enseñaros todas las novedades que tenemos en mi mansión en mis territorios en mi casa vamos a ponernos en modo espectador no para nada ilegal lógicamente solamente quiero haceros un plano superior de cómo se ve nuestra mansión mirad chicos así es como se ve por la parte de atrás es decir es que estoy muy obsesionado con mi casa me parece preciosa como ha quedado mirad así es como se ve desde este lado que es por donde mucha gente pasa por aquí porque el spawn está allí como podéis ver y así se ve mi casa desde aquí ¿no os parece preciosa mi casa chicos? ¿no os parece realmente una maravilla? así se ve desde aquí así se ve desde arriba mirad dios es que es una mansión acá que flipa y así se ve desde aquí que es la parte frontal donde va a estar la puerta fíjate que me gusta más yo creo como se ve desde la parte de atrás que desde la parte de delante la entrada estará aquí y esta será la visión que tengan de mi casa aquí habrá un camino lógicamente y todo eso pero mirad como se ve la casa vista desde arriba ¿es preciosa o no chicos? ¿es preciosa o no? yo creo que sí en mi opinión es preciosa o sea es verdad lo que decía antes de la asimetría de que como que esta parte como veis el tejado está unido como podéis ver que hace una forma de T ¿verdad? lo estáis viendo y esta parte está como separada pero sí es una mansión no perfectamente simétrica es una mansión modular con diferentes módulos para darle frescura y para que parezca una casa de la vida real porque las casas de la vida real son así lo digo yo que soy arquitecto entonces a mí me parece preciosa la casa me gusta mucho quiero que me digáis en los comentarios qué nota le daríais vosotros a mi casa chicos es lo que quiero que me digáis ahora la verdad es lo que yo quiero ahora mismo que vosotros me digáis qué nota le daríais a mi mansión aún no está terminada pero x quiero que le deis una nota y bueno aquí el nuestro compañero el cocodrilo bueno es un caimán realmente no sabemos qué nombre ponerle al chocobo tampoco sabemos qué nombre ponerle ni al elefante entonces bueno eso serán cosillas que iremos viendo poco a poco a ver qué nombre les ponemos a todos los animales y ya está de momento eso es todo creo chicos o sea realmente creo que no se me queda nada por por enseñaros vamos a pillar los cultivos ya que estamos porque hay un montonazo de cultivo y me da un poco de rabia que estén aquí crecidos si los estemos desaprovechando ¿sabes? ahí está siempre que vengo yo a recoger mis cultivos mantengo conversaciones con el elefante que me entiende mucho parece que es el único que me entiende la verdad ¿a que sí elefante? ¿a que sí? ¿ves? me responde hablamos juntos me llevo muy bien con el elefante yo creo que va a ser mi mascota favorita de Ozolan la verdad eh sí yo creo que sí va a ser mi mascota favorita es el que más cariño le tengo al principio casi me mata pero bueno ya sí es verdad me mataste me mataste me pegaste con tus colmillos pero bueno eso te lo he perdonado yo ya ¿sabes? yo te he perdonado sí yo te he perdonado ya eso jajaja bueno venga vamos a plantar todo esto ahí está que tenemos que que continuar produciendo trigo oye porque el trigo es importante también eh ojito que no pensemos que por tener ya pollo infinito y huevos infinitos se ha terminado aquí la cosa no 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 el trigo lo necesitamos porque en el futuro necesitaremos trigo para muchos crafteos y muchas cosillas que tenemos que seguir haciendo así que no nos podemos olvidar todavía de los huertos todavía no chicos ahí está por cierto si os preguntáis cuál es la parte en la que peor voy a ver voy bien de comida voy bien con la casa lógicamente la única parte que sí podría ir mal es con los minerales voy muy poco a la mina chicos me dan miedo las minitas y no me gustan ya lo sabéis voy muy poco a la mina y tengo muy poco iron pero bueno es que tendré que ir ya mismo es verdad que cada vez que voy a la mina vengo con dos stacks de hierro o cosas así pero claro no es suficiente porque luego se me gasta mirad todos los pollos anda que estáis vosotros estáis locos tío más pollos más pollos vamos ser felices disfrutar de la vida disfrutar de la vida hombre ahí está madre mía tantos pollos yo creo que me voy a volver loco vale recogemos los huevos ahí está y nada mirad todos los huevos que recogemos cada vez o sea es que esto es bizarro esto literalmente es bizarro tío perfecto pues chicos bueno el trigo lo vamos a guardar también aquí porque no se me ocurre otro lugar donde guardarlo perfecto por cierto esta parte de la granja se comunica con mi refugio y si os estáis preguntando si el refugio lo voy a borrar cuando ya me mude a la mansión no chicos no voy a borrar el refugio cuando me mude a la mansión porque al fin y al cabo es mi mi lugar donde comenzó todo ¿no? entonces ¿qué haré? pues haré que borraré esto mirad os lo voy a mostrar esto sí que lo borraré ¿vale? este cubo de tierra con la puerta así lo borraré y taparé el suelo eso sí pero se podrá llegar al refugio desde allí bajando por el ascensor pues lo mismo se podrá llegar así que bueno chicos yo creo que eso es todo de momento no voy a hacer nada más porque se nos ha acabado el tiempo pero os he mostrado todas las avances y todas las novedades con este vídeo ¿qué quiero hacer? quiero que pues aquellas personas que todavía no le deis una oportunidad a la serie de Ozolan pues vengáis a los directos conmigo y veáis que lo pasamos súper bien y que hacemos un montonazo de cosas en directo así que chicos si os estáis pensando en ver los directos de Ozolan porque no os gusta mucho Minecraft o lo que sea yo os diría que le deis una oportunidad porque realmente la serie bueno en la serie lo estamos pasando de locos o sea estamos riéndonos estamos sacando clips todo el rato de momentos divertidos que ocurren y lo estamos pasando súper bien la verdad he de deciros que realmente está siendo una experiencia súper divertida para mí y bueno que quizás el apoyo de la serie haya bajado un poquito que es lo normal ¿no? eso siempre pasa pero yo me lo sigo pasando igual de bien que el primer día así que os invito a todos vosotros a que vengáis a ver la serie en los directos que hacemos casi a diario y dicho esto me despido y nos vemos en el próximo episodio de Ozolan ¡Adiós chavales!